¡Ojito! La cinemática que nos pusieron hace un mes, ¿no? De la primera temporada. Esto sí lo vamos a ver aquí en la lab. Bueno, en el OVC. ¡Ojito! ¡Ojito! Ese Phantom, ¿eh? Que está mejor que el de los desterrados. Y ahí está Miles Morales. Digo, la comandante Laureth. Y Palmer creo que está muerta, ¿no? Creo que está morida. Y bueno, se supone que estamos en el Londres del futuro, ¿no? Y ahora estamos en... no sé en dónde. Spartan Agrina. Ah, ¿no era Laureth? No, no me acuerdo cuál era su nombre. Ahí sí lo saben bien. Si era Laureth o es Agrina. O sea, es los dos. Avísenme chat. ¡Ojito! Ese Scorpion hermoso. Los Brutes. Pero esto es después del... Ahora sí que la llegada de los Guardianes, ¿no? Esta cinemática. Porque obviamente aparecen los Spartan 7, ¿no? Ser un Spartan es humildad, banda. Honor. Valor. Dedicación. ¡Ojito! Los Craig, ¿eh? Es un símbolo. Ah, también se me olvidó eso, banda. Ah, la hermosa Mark 7. Ahora sí que... Ya había visto la cinemática, pero la verdad... Se me había olvidado grabarla porque también he estado muy ocupado. ¡Ojito! El desvergue que se hace ahí en la ciudad. Bueno, en el puente o no sé dónde es. Bendita granada de plasma mal tirada. ¡Pinches Brutes! ¡Ojito! La mejor imagen, ¿eh? La mejor, este... Así que... Se ve chido, o sea... ¡Ojito! Es que no mames... Es que es impresionante, es hermoso. Es bellísimo, banda. Es bellísimo. Señora, sí, señora. Oye, ¿dónde está Palmer? ¿Quién empieza? Yo, yo empiezo. Pero primero dime dónde está Palmer. No, no es que me agrade Palmer, pero... Digo... No me gusta que haya huecos argumentales. ¡Ojito! Ahí está mi Spartan, todo verde. Pulsa para mirar. ¡Ojo! Oye, pues no se ve mal, ¿eh? A ver, en la pantalla... No, sí, en la pantalla se ve un poquito feo. ¿Qué pedo? Se le ven los ojos muy raros, ¿no? En Xbox One Fat sí se ve un poco extra... Se ve mucho downgrade. O sea, yo creo que así se veía hace un año el Halo, tú. La primera demo. Iban a entregar esto en Series S, en ojos... Pero, oye, aquí en la lab no se ve mal, pero en la televisión sí se ve horrible. Estamos llegando a la instalación, comandante. No hay señal de problema. No hay señal de problema. Pero, ¿dónde estamos? Ok, si es la siguiente generación de Spartans, ok. Siempre hay que tener fe, banda. Todo se basa en fe. Bienvenido al paraíso. Es un hermoso... Pues, bienvenidos a la Academia, banda. No hay señal de lluvia y solo una mínima oportunidad de que nos encuentren y destruyen en un segundo. Perfecto. Estos sí son chistes, banda. No como los de Marvel. Arre. Pues sí, ¿no? Bueno, las dos. Tres cosas. Quiero saber qué le pasó a Palmer, maldita sea. Ojoito, esto me recuerda... ¿A qué me recuerda esto? Me recuerda un poco al Code Infinite Warfare. Sobre todo por el Pelican, tú. Pulsa L para moverte. Ya me estoy moviendo. ¡Ojo! ¡Ojo! Los saltos, tú. Los saltos y luego cómo salen las manos, los bracitos. No habrá aquí algunas cosas. O sea, unos... ¿Cómo se llama? Ah, mira, sí puedo correr así. ¿Me puedo deslizar? Ah, Simón. Sí puedo hacer todo. No habrá así. O sea, sí, qué tipo coleccionables o algo así. Cosas ocultas. Quizás sí las haya. A ver, vamos a ir hacia allá. Ojo, la torreta del Pelican, tú. Ah, mira, hasta me puedo subir. Joder, este diseño... Este diseño del Pelican creo que es el mejor. O el más favorito. Mi favorito. Luego sigue el de Halo 4. ¿Era un Albatros, no? No, Albatros no. Pelican, Condor, ¿no? Se le llamaba Condor. Este sí es Pelican. Pues parece que no hay cosas extrañas que recoger. Vale, pues si no hay nada... Ah, mira, aquí hay alguien. No, son Marines, ¿no? Ah, Simón, son Marines. ¡Ojo, qué cuchillote, vato! No te vayas a lastimar. Ok, vale, perfecto. Unos Marines tipo Halo Reach, pero como que un poco más a la actualidad, ¿no? Oye, no lo sé. Repórtate al laboratorio de IA. Ok, vamos al laboratorio de IA. Ok, más Warthogs, más Marines. De atrás son Mongos, ¿no? No, sí son Mongos. Pensé que eran Gungos. Pues gráficamente para la Xbox One Fat, o sea, sí me sorprendió que no se viera tan mal, pero tampoco es que se vea tan bien. Digo, bueno, oye, esto detalle el afibrato de la malla, de la tela. O bueno, esto sí como que se ve un poco feo, ¿no? O es por la pantalla en sí del juego. O sea, la pantalla de aquí, de esta pantalla, pues. Ojo al reflejo de la luz. Pero, ¿de cuál luz? Parece el sol, ¿no? No, si es de la luz de allá. Si es de la luz de allá, ojito, pues, ¿qué detalles? ¿Qué tal? Ah, ¿qué pedo? ¡Ay, mira un sándwich! Ah, chale, no puedo hacer zoom. Ah, no manches, pues, los detalles no están mal, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada, ¿no? No, pues, ¿quién sabe qué era ahí? Ojito, aquí está el mapa todo de la... El mapa de las partidas sociales del 4 contra 4. Por favor, mi conejo se lo están escuchando, pero a veces lo tengo aquí al lado. Sí, es modelante para personalización. Ay, güey. ¿Qué pedo? Ya me engancharon. Se puede modificar para después de tus necesidades. Sí, cómo no. Y a Butler en línea. Hola, Butler, ¿cómo estás? No, el placer es mío, banda. Ok, vale. Instalaría. ¿A qué pedo? ¿Me estaba moviendo? ¿O da fuck me estaba moviendo solo? A ver, el chip. Ojito, más logros, ¿eh? Solo nosotros dos. Mi IA personal. Puedes modificar la apariencia y personalidad de tu IA en el salón de armaduras. Ah, bueno, no es que complete el tutorial, pero ya lo... Ahora sí que yo ya sé la noción de Halo, pero pues quería saber qué onda con el tutorial también. Además están en verde. Ahora tú y IA hará algunos diagnósticos motrices. En el curso del movimiento, desplegar IA, ok. Vale, más marines. Puros marines. Solo marines. Vale, implementar. ¿Qué te permito? Ah, vale, para que nos abras la puerta, hermano. Acces open. Sí, se ve un poquito feo, ¿eh? Ok, más... Estoy viendo los detalles. Pues, o sea, de lejos no se ve feo, pero de cerca como que un poco, ¿no? Se ve este... Se ve como que un poco borroso. Mira, 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 me estoy moviendo solo, ¿eh? Me muevo solo. Ojo las pisadas, ¿eh? Las güeyes también. Ay, ¿por qué me estoy moviendo solo? ¿Que me muevo solo, banda? ¿Qué pedo? Espero que no sea mi control y sea solo aquí. No, ya no me muevo, ¿no? ¿Dafug? Implementaría. A ver. ¿Por qué me muevo, carajo? ¿Pero por qué me muevo? ¿Qué mejor sus tiempos? ¿Qué son los admirables partan? Eh, what? Ah, vale. Oiga, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que moverme? Ojo, escala, presiona para saltar, no sé, lo sabemos. Lo bueno que es que se puede escalar y correr. Ojo, agacharse con B, si ya está para deslizarse. A ver, ¿qué es eso? ¡Un grunt! Bueno, un este, ¿cómo se llama? Una armadura de grunt. Pobrecitos. No otra vez los grunts, pobrecitos. ¿Pero tienen con que la armadura imperial y la armadura clásica? Ojo, este es un grunt. Un kreig. Órale. Ah, mira, este aguanta dos madrazos. ¿Estás escuchando disparos? De los poqueses del Concema. De otra zona de entrenamiento. Ah, ya acabamos. Diagnóstico completo. Ah, mira. Grande. Ojo, los sabre, los sabre. No sé, nunca supe cómo se pronuncian. Los primeros en la escena. Claro que sí, hermosos. Para la armería. Armas finas para gustos finos. Hombre, pues sí. Ahora sí que... Si tengo puntería, claro que sirven. Si no, pues no. Está muy grande todo esto. No, mira el casillero aquí con el rifle de asalto. ¿Puedo agarrar munición? No. Ah, por cierto, tengo... Luego vemos eso, la personalización. Vamos a ver muchas cosas aquí con ustedes. Que yo ya las sé, pero pues... Hay que agarrar visitas. Ah, mira, ahí está la señora. No están tan altos, ¿eh? Los spartans, parece ser. Puedes marcharte. Ah, yo pensé que yo... Ah, ya me quería ir, banda. Ya no había clases, dije. La puntería es igual de precisa. Spoiler, mi puntería no es tan precisa. Conoce bien nuestra artillería. No, pues sí, ¿eh? Sus ojos son rojos, ¿verdad? El de la comandante. Joder, tú. Ok, ok, va a actualizar. Perfecto, pensé que se había bugueado. Ah, vale, pensé que se había bugueado. Ok. Vamos a disparar, vale. Control. Si no se mueven, pues obviamente los vas a matar. Y obviamente no estamos en línea. No tenemos el factor lag. Pero lo que sí tenemos es el bonus a la cabeza. Ojito, la comando, ¿eh? Esta arma es muy potente, aunque no parezca. El problema es que tiene mucho retroceso. Un tiro a la cabeza, o sea, solo por eso el arma sirve. Se recuperan rápidamente, así que aprovecho su ventaja mientras el enemigo está vulnerable. De verdad, ¿por qué me estoy moviendo? De verdad, ¿por qué se mueve solo el muñeco? No, en serio, neta, no me lo estoy moviendo yo. ¿Ah, qué pedo esas, Palmer? ¿Parece la voz de Palmer? ¿La FU? Joder, tú. Vamos, vamos. Eh. ¿Qué pedo? ¿Cómo que tengo la seria sospecha de que hay alcance de daño? Así se hace. O sea, no sé si. ¿Qué pedo? Talvez a la esa munición. Saludos, Cernatus. Bienvenido. Ah, son con granadas. Lanzar granadas. Es cierto que cambié los botones. Ok, este se murió. He llegado. Has llegado en el momento adecuado. Eh, la FU. Ah, que me dan más granadas. O sea, este es entrenamiento con granadas. Pues, bienvenido a Halo Infinite, hermoso. Bienvenido. Estamos probando el entrenamiento, la academia. ¿Qué pedo? ¿Qué? O sea, yo sé que las benditas granadas rebotan horrible. Voy a dejar farmeando puntos de Twitch. Va, va, va. Va, va, pues no te preocupes, hermano. Bueno, aquí vamos a seguir. Vamos a hacer stream más tarde también. Eso nomás por si acaso. Ah, más comando. Vale, perfecto. Así que no te preocupes, hermano. De todos modos, esto va a estar en el canal de YouTube. Por si te interesa. Si lo quieres ver después, pues ahí está la opción. Si no quieres, pues tampoco. O sea, no te estoy obligando. Aquí nadie se obliga a nada. Aquí nadie obliga a nadie. Y bueno, espero que veas bien en tu camino hacia donde vayas. Ahora sí que la fuerza te acompañe. En serio, pero... Estoy haciendo un moonwalk. No sé por qué, de verdad. Qué carajos, pero por qué. Amigo, yo pensé que tenía que volver. Ah, vale. Bueno, pues vamos a completar ese entrenamiento entonces. Ojo, que me baitea, eh. Amigo, que hasta aquí también hay granadas, tú. Joder, tú. Soy malo, es. Soy muy malo, hermanos. No sé cómo luego me hice partidas de 20 kills. De hecho, también me quité un poco la sensibilidad. O sea, agarré un poco mejor la sensibilidad. Ah, vale, perfecto. Había este... Había dado configuración a poner este... A configurarlo así que otra sensibilidad. Y copié una, la verdad. Y pues como que me estoy acomodando un poco con esta. Scanear. Amigo, aquí está. Ah, miren, ya estamos en el... En el mapa del multi. Encontrarse una estante de armas. Ah, ok. Si una estante de armas... Y bien, yo con el rojo... No creará más armas hasta que se hayan utilizado las anteriores. Vale, vale. Encontrar equipamiento. Aquí están las armas. Aquí hay un sobrescudo. Ahora sí que yo ya conozco el mapa. Ay, qué pedo. Y es de Spartan. Escogiste equipo de potencia. Ah, bueno, eso es de potencia. Presiona RB para usarlo. Vale, es esto. Ah, amigo. Amigo, este es de la academia. Vale, vale. Pensé que era un muñeco. Armas de plasma. Perfecto. Este es el lanzacohetes. Ojito, eh. El Spinker. Arma de poder. Las armas de poder aparecen en cada determinado tiempo. Y pueden ser decisivas para trasconsumir una partida. Claro que sí, hermoso. Oye, güey. Se me olvidó que también le puse este tatuaje extraño de espartano. Estos dispensadores de qué? Con equipamiento. ¿Cómo estás? Iniciar ejercicio de combate. Amigo. Y no lo puedo iniciar con el otro. Recogiste equipo. También son cargas ilimitadas. Pueden encontrarse dispensadores. Ok, vale. Esto ya lo sabemos también, les digo. Ahora vamos con este vato. Pero no me pedía, ¿verdad? No, es con el otro. Estos nomás están aquí esperando tú a que inicie el entrenamiento. Ojo, tiene la Mark V Alpha, eh. Tiene el armado del casco Soldier, la Mark VII y yo nada más con mi casco de recluta. Ese casco no me acuerdo cómo se llama. Enigma, ¿no? Ok, vale. Un guijoneador perfecto. Vamos a ser cerdos. Como siempre. Siendo. Siendo unos novatos. Ah, es que esta es la comandante. ¿Qué carajos? ¿Qué casco tienes? Ah, es la comandante. Es la comandante y además tiene un casco extraño. Creo que ha modificado, ¿no? Ok. Es para algo más real. No, vamos. No te lo puedo reelegir yo con munición real. No, manches, los voy a matar. Sabe el combate. Y ahorita me quitan las armas, ¿no? A ver. Ah, sí, mira. Sí me quitaron las armas, a huevo. Esparta, Neusebio, Dafuq. Ay, wey. No, que quiten. No sé. A ver. Uy, shit. Ahí, hermoso. Estás modo bot, ¿verdad? Sí, estás modo bot. Y también estás modo. Estamos en modo lag, por algún motivo. Ok, vale. Dame mi guijoneador, hermoso. Ok, si no se mueven mucho, pues también, obviamente, les voy a dar. Aunque sí falle muchos tiros, la verdad. Les digo, tengo que cambiar ya la sensibilidad. Un poco ajustada a mi gusto personal. Ay, wey. Pobrecito. ¿Esto qué está? Sí tengo el sobrescudo. Ojo, 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 ojo. Vale. Como que ahora se tarda más, ¿no? Aquí ponerse el escudo. Ay, wey, tiene lanzacuetes. Qué pedo, ojo. Doble, ahí está. Ay, qué pedo. Oye, y lanzacuetes, qué. Eh, me trolearon. Qué pedo, como que se quitaron las armas. Vamos a hacer un comorobato por los viejos tiempos. Aunque yo sé que ya no se hace. Bueno, no existe la medalla como tal. Ah, vaya. Ya no existe la medalla, pero sí puedes seguir quitando escudos. Con una sobrecarga, tú. O por ejemplo, ahorita. No, mamis, me quitéla. Me quitéla esta cosa, la pistolita. O a ver, la mangler vamos a probarla. Porque es una pistola muy potente. El problema es que tiene Delayto. Bueno, y no se vio, pero como que... Es que no sé cómo explicarlo. Es como que caída de bala. Una caída de bala extraña, banda. A ver, vamos a intentar hacer comorobato. Con la mangler. Aunque ya viene el lanzacohetes en dos segundos. A ver, ya me lo quitaron XD. Grande los bots. Benditos son los bots. Ojito, la doble del bote. Ojito. También yo, como me encanta fallar. Joder, benditos comandazos tú. Ok, vale. De dos tiros al cuerpo y de uno a la cabeza. A menos que yo creo que esté muy... Ay, güey, qué pedo. A pendejo, pensé que mi escudo me protegía. XD. Quedan 30 segundos. Hombre, pues... Yo pensé que era... Ah, es que es ilimitado, ¿no? Amigo. Vamos a echarnos el pedito Spartan. Ah, va, ya lo mataron. ¿O no? No, seguía vivo. No manches. Se nota que son bots como yo. Ay, güey. Grande, hermoso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Quiero mi como novato. Ah, vaya. Pues no va a ser. Pues no fue. Vaya. Lo hizo bien. Ah, vale. Yo dije, no manches, ya nos vienen a atacar. Se tiene que ir la comandante. ¿Se quiere la acompañó? Jefe, los otros Spartans se han ido. Chale, se fueron, sí. Por eso se nos necesita los Spartans, en efecto. Ojo, ojo. Mira nada más. Inspirar esperanza. Dar esperanza. Esperanza. Cuando todo está perdido. Lo que comenzaste hoy solo es el principio. A entrenar. Cuando vuelvan. Y créeme que volveré. Claro que volverá. No, imagínate. Y no vuelve. Tremendos spoilers, ¿no? Pero ya es todo el entrenamiento, entonces. La humanidad no se salvará por sí sola, Spartan. ¿Y por qué se va sola? ¿Por qué? Joder. No va a faltar que fuera puro marino ahí también. Pero bueno. Recuerden. La esperanza es el último que se pierde. Ah, pues sí. En efecto, acabamos ya. Y nos dieron de logro. Grande. Completamos el tutorial. Pues yo pensé que el tutorial iba a estar más currado. Pero no. Iba a estar más chido. Me dejaron elegir. Bonita frase. Ah, pues sí. Ya es todo. Pues perfecto. Pues vamos a hacer el simulacro de armas, entonces. Pero esto va a ser en el stream. Entonces, banda. Si están viendo este video, recuerden que hago streams los viernes y los sábados. Y, pues, básicamente, suscríbanse. Like. Y, bueno, pues ahí están las campañas en legendario también. Se siguen subiendo, de hecho. Y, pues, ¿saben qué? Mejor voy a dar el anuncio en el otro video. Porque se me olvidó. Pero, bueno, banda. Yo creo que hasta aquí dejamos, entonces, este video. Y, pues, les repito. Suscribirse, den like. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.